hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo mira me he encontrado con un madroño el otro día en algún vídeo anterior os he enseñado los madroños porque me encontré con unos chiquititos pero hoy me he encontrado con unos cuantos ya más curiosos no es que sean muy grandes porque fijaros ese el tronco puede tener como 30 centímetros en la base pero luego de altura lo que el tronco en sí pues llegará como al metro luego ya se ramifica enseguida y este ejemplar pues bastante curioso los madroños se usan mucho para los jardines porque son árboles muy bonitos aguantan muy bien la sequía es decir con poca agua pueden tirar aunque lo veamos tan frondoso son de hoja perenne tienen hoja todo el año con lo cual en los jardines quedan muy bien evidentemente si lo vemos un jardín va a estar regado y va a crecer más pero en mitad del bosque y más este tipo de bosque fijaros que está rodeado de roble enebro brezo maleza en general entonces con esto está aquí un poco apartado porque al lado ya hay ya un sembrado de olivos entonces por un lado tiene un poco más de vidilla fijaros como en la hoja este árbol tiene una peculiaridad y es que tiene las hojas dispuestas para que la poca agua que caiga va siempre goteando hacia el centro de las hojas y es dirigida hacia el tronco entonces todo el agua que cae hombre se llueve un montón evidentemente pues el agua cae a plomo con lo cual da igual pero cuando cae la lluvia muy fina todo el agua que va cayendo sobre el árbol este la va dirigiendo hacia el tronco para bueno para conseguir y optimizar los recursos por eso aguanta muy bien ahora mismo este árbol está empezando a echar las flores estas ramillas chicas que vemos aquí nos aparecen muy bien pero es el comienzo de las flores de aquí a final de verano puede empezar a echar las flores las flores son como unas campanillas blancas muy chiquititas que caen hacia abajo pueden tener a lo mejor como tres cuatro o cinco o seis milímetros si acaso son muy pequeñitas son muy bonitas también y luego la fruta ahora mismo tiene la fruta esta fruta estas bolitas son las frutas pero del año pasado porque ésta tiene los árboles este ya os dijo el otro día que tienen la peculiaridad de que tienen las flores y la fruta al mismo tiempo las flores de un año y la fruta de el anterior esto empiezan a madurar a final de verano se ponen anaranjado y finalmente un naranja muy fuerte tirando a rojo es de las pocas frutas que tienen alcohol con lo cual porque tienen son muy muy dulces muy blanditas muy dulces y ese tanto azúcar fermento se convierte en alcohol si vais al campo y comer mucho madroño tener cuidado hombre no vaya no tiene mucha graduación pero si coméis mucho mucho madroño hay que tener cuidado los pájaros cuando comen madroño luego no van en línea recta no también tiene que comer mucho madroño bien evidentemente lo que con un pájaro poco como la madera la madera es de un grano muy fino ya apenas se usa evidentemente porque esto no se puede aprovechar son de crecimiento muy lento y no se cultivan y se se cultivan es para jardín para los griegos y los romanos era un árbol sagrado y en su historia hacían flauta tradicionalmente una madera muy dura muy dura se usaba mucho para en el campo para mango de herramienta utensilio agrícola y por lo general hoy en día se usa para carbón porque la madera muy dura entonces se sabe bueno a lo mejor por el sur de Extremadura no hay madroño pero si se intenta hacer fuego con esta madera se quema por fuera pero no se acaba de quemar es decir para carbón viene muy bien si os fijáis un poquito la hoja se parece al laurel yo no sé si de la misma familia yo creo que no no porque las semillas son distintas y aquí con estas hojas os dejo ya sabéis suscribiros al canal compartir el vídeo y le dais a like muchas gracias